A los que nunca les tiraron la goma, a los que un poco les rompieron el culo, a los que entre desconocidos la probaron, a los precoces que acabaron con apuro, a los que los cuernearon por confiados, a los que se les burlaron de la pija, a los que cogen solamente con regalos, a los que los extorsionaron con caricias, yo los considero mis hermanos, porque lo único que tenemos es lo que cagamos. ¡Qué mierda de riqueza dirán! ¡Qué cagada! ¡No entienden nada! A los que los extraterrestres los violaron, a los que no se les paraba sin amor, a los que no pueden dormir contando viejas, a los que una pendeja puta los cagó, a los que por pajeros tienen su medalla, a los que viven solos, solos de verdad, a los que pegan las porocas, a la pantalla, y la payasa solo los hace llorar. Yo los considero mis hermanos, porque lo único que tenemos es lo que cagamos. ¡Qué mierda de riqueza dirán! ¡Qué cagada! ¡No entienden nada! A los que el diablo les escribe lo que sueñan, a los que creen que las cualquiera son de todos, a los que no levantan nunca una pollera, a los que siempre de la fiesta se van solos, a los que saben que no saben nunca cómo, a los que besan los espejos y se miran, a los que tienen miedo de sentirse trolos, a los que saben que su tiempo ya termina. ¡Yo los considero mis hermanos! ¡Yo los considero mis hermanos! ¡Yo los considero mis hermanos!